dice que la tercera es la vencida verdad bueno señores vamos a comenzar yo sé que a youtube no le gusta que uno haga la introducción vamos a ver el comercial de malta morena una de los productos de maltas que se venden en la república dominicana producida por la cervecería nacional dominicana en esta ocasión en la malta morena tiene la temática de cuando yo sea grande quiero ser como tú y también introduce un nuevo tamaño vamos a ver a continuación y aquí ustedes están viendo la la miniatura para que no me estén preguntando cómo será la miniatura y no se me confunda vamos a darle no dame una morena por favor y una chiquita para mí oye para lo que es grande vas a ser como yo claro nueva malta morena 7 a 11 refrescante con energía y ahí ustedes están viendo nada más y nada menos que el anuncio de malta morena donde él le dice oye cuando sea grande vas a ser como yo y el niño le dice claro que voy a ser como tú por supuesto clave pero él lo está diciendo en sentido figurado no es que va a ser 100% igual que él porque a lo mejor el tiene se está refiriendo porque el caballero ella es un león en cuanto al skateboard él está usando un skateboard de hecho vamos a rodar el vídeo nuevamente aquí para que ustedes vean de nuevo ahí está ellos tomando ahí está viendo todas las cosas que hace es un experto eso es un profesional mira toda la pirueta que hace todo eso ahí va guau guau y el niño se queda sorprendido mientras está tomando la malta morena y entonces iba a dice dame una morena por favor y ya lo ahí y ella le da la malta morena y dice hoy a mí también me da uno y él y ahí le da otro y él se queda mirando la mire también en este comercial se introduce un nuevo tamaño de malta morena que es el de las siete o sea que es el pequeñito que ustedes también va ahí el tamaño normal es ese que ustedes ven en el lado yo no sé de que la otra está en el televisor el pequeñito ese es la introducción de 7 o sea de hecho ahí lo vamos a ver míralo ahí ahí están los dos tomando míralo ahí está tomando ahí está tomando y dice oye cuando todo es una cosa cuando sean grandes serás como yo y sí claro mírala y esa es la nueva 7 onzas de malta morena eso fue introducido a finales de los 90 diríamos no sé qué año específicamente póngame en los comentarios definitivamente en qué año más o menos fue que sacaron las 7 onzas de de malta morena que luego yo creo que en la actualidad ellos la siguen vendiendo pero en botella plástica porque este es en botella chiquita eso es malta morena haciéndole haciéndole competencia a la malta india de la república dominicana que también yo creo que yo que ellos también tienen una de 7 11 o sea que malta india fue la que rompió con esto entonces decidieron no vamos nosotros a hacerle competencia a la malta india de la república dominicana así que ese ha sido este comercial de la publicidad de la república dominicana y antes de terminar este anuncio vamos a visitar a la página de malta morena ahí está porque malta morena aunque usted no lo crea tiene su página web y aquí tenemos ya estamos listos para ganar en la copa malta morena malta morena está muy activa en esto vamos a quitar esto y bienvenida a la zona malta morena o que claro es el website que yo tiene la zona malta morena vamos a ver se parece que ellos nada más ellos están invitando al fifa 23 esos son los premios que van a tener ellos ahí power play malta morena juega y gana es mira zona gaming ahí estamos viendo algunas imágenes de malta morena y sus anuncios donde encuentro mi malta morena visita tu colmado y supermercado favorito y disfruta de la presentación preferida de malta morena y están las diversas presentaciones sticker de malta morena bien hecho dame 5 malta morena y ahí está viendo la mitad de la botella aquí descarga tus stickers cliquea y comparte todo esto aquí aquí también vemos el power play la copa malta morena vamos a ver si vamos a ver el producto no se o pero yo parece como que no le ponen dame una cosa configuración de cookie lo que pasa es dame una cosa yo no voy a aceptar lamentable en tan sorry con excuse me déjame hacer algo porque aquí dice como yo tengo que aceptar y y tengo que hacer una serie de configuraciones aquí mismo déjame déjame parar un momentico y voy a adelantarlo ya quitando ese letrero de abajo no sé qué es lo que yo quieren aceptar con eso listo ya resolví el problema ahora sí se puede cliquear los enlaces mira vamos a clicar los enlaces del producto ahora sí me sale la etiqueta de la gana ahí están las diversas presentaciones de malta morena ahí tenemos la botella de 12 onzas la six pack la de seis paquetes de 12 onzas la lata de malta morena y aquí seguimos teniendo y la lata de 8 onzas de malta morena aquí tenemos la lata de 12 onzas y una lata mucho más grande estas son las ticas chiquitas son las ticas chiquitas esta es la lata de 12 onzas aquí tenemos mira la tese acuerda que yo le dije a ustedes le dije a ustedes que ellos cambiaron la botella cual ese anuncio es de de finales de los 90 de las 7 11 y aquí ellos hicieron una una botellita plástica de 8 11 y lo hay ustedes lo también para que vea vamos a ver aquí está la la six pack de malta morena de 8 11 y ahí tenemos la malta morena en litro en botella plástica ellos cambiaron el material a la botella a la botella a la botella definitivamente plástica lo cual está bien yo creo que la la única que yo tienen en botella en la única que yo tienen en botella normal tradicional en vidrio en la de 12 onzas en la creo que es la única esos son los productos de ya lo otro lo que habla es de la copa malta morena esos son ellos parece que participa en una copa de soccer de allá para propósito de los resultados ahí están viendo vaya en la república mexicana se está jugando soccer vaya que interesantísimo entre los colegios y entonces malta morena es la patrocinadora de todo eso familias esta es la parte de la malta morena donde ellos dan varios recetas para todas las familias descubran que hay recetas que tenemos para ti algunos tips y recetas que puedes usar con la malta morena me imagino yo que son recetas para jugos y ese tipo de cosas batidas morizoñando y todas esas cosas que tú decimos decir la cotidia de cerdo aquí tenemos también algunos tips de letrero en relieve usa tu botella plática de malta morena para hacer una decoración de luces navideña o mira le te crea tu propio letrero de relieve usando las latas de la de tu morenita la morenita son las latas pequeñas móvil de peces te enseñamos a hacer tu propio móvil de peces con tu botellas de malta morena interesante son formes son cosas manuales que le a los niños ya toda la familia aquí de gana con clase me imagino que esa es una promoción y aquí te están dando alguno de los premios gana con clase lleva tus notas que ahora tu nota te llevan al siguiente nivel participa acumula malta coins para canjear con premios exclusivos y ahí te están dando entre los premios un netflix por un mes un bono twitch y spotify por tres meses son parte de los premios yo creo que no hay más premios aquí acumula más malta coins me imagino que ahí dice ser estudiante activo terminar términos de conexiones tu organización de los padres lo cual está bien evidencia de tu nota o sea que quiere decir que hay que ser buenos estudiantes muchachos así que hay que ser buenos estudiantes así que gana con clase podemos vamos a retomar nuevamente a la primera página y estas señoras y señores ha sido la página de malta morena puntocom punto de o cada vez abajo dice alguna información déjame ver el presente o estar está dirigido y diseñado exclusivamente para menores de edad blablabla para su forma de inversión blablabla yo creo que eso es bueno y esto hay mamacita mire señores cuál es la compañía que administra malta morena angel sur bush in bet 2024 para que ustedes vean señores que malta morena no es parte ya la cervecería no existe hace tiempo que no existe ellos tienen su página de facebook su página de youtube su instagram y también ti toc para el que quiera definitivamente más hay una fábrica de malta morena aquí te explica cómo se fabrica la malta el que esté interesado es aquí está una página muy y se nota cuando yo entro la página es totalmente para toda la familia y para los niños el que quiera conocer eso pues le recomiendo que visite la página de malta morena puntocom punto de o así que qué bueno señores que hemos disfrutado de este recorrido de la publicidad dominicana tuvimos la oportunidad de disfrutar de la publicidad clásica de malta morena a finales de los 90 y pudimos ver visitar su website en la actualidad de cómo está la malta morena refresca tu energía con malta morena y recuerda como dice muchachito si quieres el fuerte y sano toma malta morena así que cuídense mucho señores y señores espero que ustedes hayan disfrutado de esta publicidad de la república dominicana esta es una nueva forma de yo presentarle a ustedes la publicidad dominicana sobre algunos productos de que todos conocemos en el país recuerde que malta morena es la competencia de la malta india de la república dominicana o sea que malta india es la de la competencia cervecería vegana y malta de malta morena es de la que de lo que fue en una ocasión la cervecería y ahora es in bed ya ustedes saben a dejar ser in bed ya ustedes saben ya cervecería es historia lamentablemente eso lo que pasa con la globalización de todas formas señores si quieren ver este y otros contenidos espero que sigan disfrutando de mi canal de youtube y si quiere ver más comerciales de malta morena pues aquí te presento este comercial de malta morena que te presento a continuación sin interrumpió y cuando viene a ver tú podrá descubrir porque el niño quiere ser tan grande como el chaval ahora yo no sé si ese chico que está ahí es el papá el hermano no sé pero vaya y véalo para que lo pueda disfrutar así que nos vemos en ese vídeo y siga disfrutando de más contenido aquí en su canal de youtube de juan cárter y así que disfruten este vídeo que le estoy recomendando al lado mío nos vemos